Casi todos los partidos políticos tenemos esa disposición. Los dirigentes, los presidentes no se pueden reelegir. Puede haber elección en los comités ejecutivos, pero la cabeza de los comités ejecutivos es una regla de que no hay reelección. Y hoy Alito Moreno, que entrega los peores resultados del PRI en cinco años, que lleva él a la frente de este partido, le quitan este candado para que se pueda reelegir otros dos periodos más, hasta el dos mil treinta y dos. Y además, también hace una reforma que nos llamó la atención, que es el de darle al presidente del partido la facultad de nombrar a los coordinadores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y como él lleva el número uno en la lista plurinominal del PRI al Senado, pues vamos a abrir una apuesta a ver quién va a ser el próximo coordinador en el Senado del PRI. Entonces, son excesos que está cometiendo, pero eso mismo se puede aplicar en el caso de los estados. Quien actualmente es el dirigente del PRI en el estado de Puebla, pues ya le quitaron el candado y podrá reelegirse para terminar la obra que iniciaron hace algunos años, porque el PRI no tiene ninguna utilidad social, no tiene ninguna función social en esta etapa de la vida pública de nuestro país, y quienes iniciaron su derrumbe, Aldito Moreno y Néstor Camarillo en el caso de Puebla, pues ahora podrán reelegirse otros años más para terminar su obra y terminar de aniquilar al PRI. Gracias.